El teatro nocturno y al aire libre de Nueva Delhi se llena de luces y música para representar la obra Ramlila. Enmarcado en el Festival de Navratri, decenas de actrices y actores pasan por maquillaje para narrar la historia de Rama, hijo del rey Dasaraza, y su lucha por recuperar a su esposa. Los actores, todos noveles, ultiman hasta el último de los detalles para llevar a la vida al héroe de una obra basada en el texto épico Ramayana, que se cree que fue la primera obra poética de la literatura india en ser creada por un ser humano. En las nueve noches y diez días que dura el festival, el público disfruta de una noche en la que hasta el guión es improvisado. Y es que la obra, una mezcla de tradición y música, convierte la historia de Rama en una velada de luces y colores que hasta los actores quieren inmortalizar para siempre.